La gente se cansaron, que es la gente, se cansaron si o no, se cansaron si La gente quiere seguir bailando, quiere seguir gozando Con este maravillosa voz de Mayuri Adores Y los infantiles, dioses, dioses de jucur A ver, y las chalitas arriba, arriba, arriba en la cerveza Y como, como, como ¡Y las chalitas arriba! ¡Y las chalitas arriba! ¡Y las chalitas arriba! ¡Y las chalitas arriba! ¡Y eso! ¡Vamos! Olvídame Yo no estoy en la tristeza Me he cañado en la tristeza El dolor de estar hablando La culpable yo soy yo Olvídame ¡Arriba, arriba, arriba! Yo no quiero sin llorar Sí llorar, sí llorar, sí llorar, sí llorar No quiero verte llorando ¡Ay, ay, ay! En mi hogar él me espera Por favor, por favor, olvídame 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 Por favor Todo esto ¿Qué me da para ti? Es imposible ¿Tú lo sabes? ¡Ah! Una canción, una historia Un sentimiento Que nace de aquí del corazón Pero esto tiene que ser persistente y tenaz Y aprender que la vida es así Mayumi Álvarez ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Saltando! ¡Pero qué chévere! ¡Pero qué chévere! ¡Canta Mayumi Álvarez! Olvídame Yo no quiero ser mi reina No quiero verte llorando ¡Salud, salud! ¡Salud! En mi hogar él me espera Por favor, olvídame Olvídame ¡Uy, uy, uy! Lo dejo es imposible ¡Ay, el chiquito, olvídame, por favor! Mi corazón bien desdueño En que suave me espera Por favor, no insistes más Queinals jamás En que suave me espera que me queda que me falta ni la pasar casa ¡Que no se va, Mayimia Álvarez! ¡Eso! ¡Así! 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 ¡Esa parejita, oye! ¡Muévete! ¡Con la piel gana, piel gana! ¡Chámosale! 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 ¡Ahora! 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 ¡Pero volteale, oye! ¡Qué pasa! ¡Bailando está! ¡Chupando está! ¡Ah! ¡Esa chiquita, rodita maravillosa! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Círate lleno, círate lleno! ¡Ahora! ¡Va a votar los hombres y las mujeres! ¡Ahora! ¡No lo toman las mujeres! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Y ahora! ¡Basta lleno, basta lleno! ¡Ahora! ¡A pico de frente! ¡Hay que enseñar a las mujeres que nosotros estamos así por cajas! ¡Ahora! ¡Mira,當然! ¡Pasta lleno, basta lleno! ¡Mira, vagy! ¡Mira, 220! ¡Y los hombres! ¡Secho, seco, volteado! ¡Y las mujeres! ¡Bale, dale, dale! ¡Todo al rico! ¡Todo al rico! ¡Todo al rico! ¡Las mujeres! Baila, Mayimia Álvarez Baila, ¿dónde está? ¿Dónde está? Oye, Roger Cadenas Salud, saludos hombres Baila, baila Oye, Walter Este, este, este Salud de grabaciones Félix Oye, salen vos hombres Pásame la cervecita Porque estamos sola, pues hombre Eso Sigue, 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 sigue Culeones, culeones Félix ¿Dónde está? ¿Dónde está?